Díganlo, pero en la cara, bro. Duro y a la cabeza se le fue Frida Sofía a los cibernautas que se esconden detrás del teclado para criticarla. Si me vas a venir a insultar, agárrate aquí y dime quién eres, ¿no? Porque yo te voy a poner como chancla. La hija de Alejandra Guzmán fue la modelo de un video musical a ritmo de cumbia. Ahí también aprovechó para revelar que por medio de una prueba se enteró que tiene genes españoles. Sale que soy de Sevilla y 76% y lo que sobra es de portugués, gozorra. Y hablando de sus orígenes y genética, le preguntamos sobre las recientes declaraciones de su madre, la reina del rol. Que quiere un abrazo, ¿no? Algo así. Yo siempre he estado con los brazos abiertos. Yo he vivido en el mismo apartamento que ella me dio gracias. Muchísimas gracias por darme ese hogar que sí valoro con todo el alma. Pero nunca he ido. Ojalá un día en serio me quiera abrazar. Saben dónde estoy. Pues ella sabe que siempre la voy a amar. Pero también me toca a mí amarme. Agregó que de tenerla enfrente no sabría ni qué decirle a su madre. Ha sido un... en el cordón umbilical inexplicable porque si ustedes no lo entienden, menos yo. Entre los proyectos de Frida Sofía para este año está el nuevo sencillo titulado Chicas Malas y además lanzar una línea de lentes de contacto. Oh, my God. Entonces ya tengo mi marca, ya va a salir. Se va a llamar Crazy. Get it. ¿No pasa si salen como empresaria? Pues soy una empresaria. ¿Cómo crees que sobrevivo todo el mundo? Te mantiene tu mamá. Así de... Ojalá, güey. Pero no. Desde Playboy. Eso sí, para el Día del Amor y la Amistad no tiene planes. Y de novios, pues hasta está pensando sacar un contrato. Yo creo que después de todo lo que he pasado, sí va a haber unos requisitos, firma aquí, sexy... No, ahorita no. Eso, mira, quiero enfocarme en mi carrera, en encontrarme, en quererme, en aceptarme y transmitir eso. Desde Fresno, California, Mario Perea, un nuevo día.